hola muchachos cómo están un nuevo vídeo para el canal y bueno primero quiero agradecerles a todos por todo su apoyo mandar unos saludos especiales a gg pro 69 a emely y a samuel rubio a crisis calona a fernando cuevas a de que ellos a jan killer hace inter especialmente que me ha ayudado un montón con con muchas cosas del canal en serio muchas gracias por todo el apoyo y también es un duro jugando jugando braul a omar emilio a rodrigo bueno ahora algunos otros que de pronto se me escapan pero en serio muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado en este tiempo y bueno de nuevo recordarles les dejaré en él en la descripción del vídeo el enlace que tuviste mi canal para que por favor me sigan este próximo jueves 10 de marzo haré mi primer en vivo el primer directo entre nada espero que me puedan acompañar y la idea es que será a las 6 pm de colombia perú y ecuador a las 5 pm de méxico y centroamérica a las 7 pm de venezuela y a las 8 de la noche de argentina chile y uruguay entonces para que porfa se programen y bueno nada los que quieran acompañarme en ese momento pues la idea es que juguemos varias partidas hablemos un poco me conozcan un poco y y pues nada que la que la pasemos chévere y bueno ya digamos que ahora sí lo que les va a mostrar es como un poquito mi cuenta actualizar también uno de los vídeos que había subido hace rato ya con los últimos brawlers que tengo y el total de copas antes del receteo que era en esta noche entonces bueno digamos que mi número máximo de copas por el momento son 38 mil 687 aquí pero digamos que alcancé a tener un poco más pero pero pues vaya algunas en cuanto liga estelar digamos que mi rango más alto ha sido oro 2 en equipo y en solitario oro 3 digamos que que uno también de mis ideales para para ese temporada que viene es jugar tanto con mi hermano como con arturo y alcanzar llegar a diamante la verdad nunca lo he hecho y bueno pues victor y sendú que es lo que más juego son 4 mil 479 y lo mismo digamos que en la liga de clubes estamos en legendario 1 la verdad ha sido un poquito complicado acá les muestro un poquito más como como de mi club pero sí sí ha sido difícil pero digamos que legendario 1 diría yo que es que es un buen nivel y bueno igual con esos puntos se logró hacer un montón de cosas ahora sí entonces les voy a mostrar primero por la cantidad de trofeos como tengo los brawlers entre esta shell y que es súper buena para mapas como pueda profunda este escudo que tiene una muy buena movilidad que también subió hace poquito a nivel 10 y digamos que ese escudo le aporta mucho está aquel que es un muy buen brawler con ese star power que le tengo es súper útil que lo ralentiza con cualquier impacto está el bull que lo mismo para toda profunda es principalmente donde lo subo está el bro que es que es uno de los poquitos que tengo nivel 11 que la verdad digamos que sirve mucho y ahora que le cambiaron la star power ya siempre con cualquier tiro él va a dejar el rastro del fuego y ahora digamos que la que le tengo activa no la no lo utilizado pero la que tengo activa es que lanza muchos más cohetes barley que también es un muy buen brawler jackie que también me parece súper buena la tengo nivel 10 el chrome que pues todavía aún así después de la actualización sigue estando fuerte mister p que también yo creo que lo lo subieron un montón a mí siempre me ha gustado ha sido de mis brawlers favoritos en el source también que es muy útil en varios mapas más que también es súper súper fuerte en el mapa donde hay muchos muros también tengo ya algo que por lo mismo pueda profundo o algunos mapas donde donde hay muchos camperos sirve demasiado el tic que es un fastidio en cualquier mapa rosa que también me encanta que le tengo la skin de katrina también la tengo en rango 25 bayron que los yo hace poco spike que también es de los legendarios que más me gusta es es muy útil el dynamite que también se dieron cuenta que en mis últimos vídeos que que le compré ese de mike mozo que me parece súper buena esa skin la ems que es súper útil estoy esperando que me salga digamos que que el nuevo gadget la tara que también es súper fuerte en cualquier mapa rompe un montón y a ver que es un dolor de cabeza es creo que tengo más o menos 21 brawlers en nivel 25 tengo le van 69 12 15 18 y 21 brawlers en nivel 25 en rango 25 la idea cuál es para mi próxima temporada pues esto es volverlos a subir esa cantidad de copas y también empezar a subir algunos de estos entonces lo mismo y ya la tengo en nivel 10 de pronto alcohol que también es es súper fuerte empezar a subirlo de pronto el sandy que también lo subía a fuerza 11 y que también es yo creo que mi otro legendario favorito entre spike y sandy son son los mejores pues por lo menos los que más me gustan entonces también quiero subirlo a 750 y bueno el resto la mayoría la tengo en 700 como se dan cuenta hay muchos que son complicados no son tan sencillos de subir y bueno digamos que ya de aquí de mec para abajo los tengo en 650 en las que si lo tengo un poquito ahí todo a ver si ahorita de pronto lo acaso irá a 625 para que no me en tanto igual el banque lo acabo de conseguir y ya para que vean un poquito por por fuerza el nivel de fuerza entonces lo que decía el bloque es mi brawler favorito me parece muy bacano pega durísimo y y es muy bueno le tengo la skin de brog playero me gusta un montón sandy que también está en nivel 12 son los únicos dos y igual digamos que ya viene poco en 10 spike en 10 el primo en 10 mortis también en 10 mister p como es que si también es muy bacano estaría en rosa viví león yo creo que también lo subiré a 750 estaría el crowd ya quitar a bayron y ya estoy por subir a rico y de pronto también anita por lo menos a fuerza 10 y ya digamos que que para finalizar el vídeo voy a hacer esta apertura de una apertura pequeña a ver si me salió algún algún gatil nuevo por lo menos yo creo que me faltan dos habilidades estelares ya me salió el de viví no lo usado pero creo que es medianamente bueno aquí en la primera caja grande no salió nada vemos que esto fue lo que alcancé a conseguir con las misiones de refuerzo de velocidad que es muy bueno me sirve un montón en cuanto a skin cuéntenme ustedes qué tal le parecen las las skins que van a salir esta temporada la verdad creo que me compraré la evo la de liga de ligas de largo que se llama bueno me quedan seis cajas espero que por lo menos me saque me toque algún gadget en una de esas pero pues tampoco le tengo mucha fe por el momento que nada vamos en en ceros igual los puntos para los problemas sirven pero pero bueno refuerzo de velocidad que me sirve un montón y las últimas tres cajas grandes pero no no le tengo nada de fe a esto espero que en estas dos por lo menos un gadget me salga pero bueno creo que está complicadísimo el tema de los gadgets tres creo que menos y bueno pues nada esa fue la apertura no me salió nada no tuve nada de suerte pero bueno pues digamos que que tampoco es que me de tan duro de nuevo gracias por por todo el apoyo los espero en mi canal de twitch porfa suscríbanse y bueno espero que me puedan acompañar el jueves y un abrazo para todos muchas gracias